Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Diana y en el vídeo de hoy os traigo diferentes looks combinando una bermuda en tonalidad marrón o beige. La verdad es que las bermudas de esta tonalidad son un básico ahora en verano porque las puedes combinar de diferentes formas. Este color combina con prácticamente toda la gama cromática y podemos encontrar una bermuda en esta tonalidad en prácticamente todas las tiendas. Yo hoy voy a utilizar esta que como podéis ver tiene incluso la etiqueta porque esta la compré en las rebajas pasadas de invierno y todavía no la he estrenado porque yo tengo otra bermuda en este tipo de tonalidad. La otra es un poquito más sport y esta creo que es un poquito más delicadita, un poquito más de vestir y la verdad es que bueno, todavía no he encontrado el momento ideonio para utilizarla, pero estoy segura de que le voy a sacar mucho partido, así que hoy la voy a combinar de diferentes formas. Deciros que si queréis bermudas en estas tonalidades incluso podéis encontrar en Primar a muy buen precio y en diferentes tonos. Dentro de lo que es el marroncito claro tenéis diferentes tonos y son bermudas muy bonitas. Así es que bueno, no me voy a enrollar más y comenzamos dentro vídeo. Bueno chicas, en este primer look he decidido combinar la bermuda que ya sabéis, yo la tengo desde hace tiempo, pero que estoy segura de que podréis conseguir alguna, sobre todo en Primar he visto que hay un montón y en diferentes gamas de colores y como podéis ver es una bermuda muy soltecita y arregla bastante. Y en este caso la he combinado con una camiseta básica de canalé, esta es de Stradivarius y estoy segura de que también la podréis encontrar. Ya lo enseñé en el haul anterior, dejo por aquí el link si no lo habéis visto. Y de esta camiseta lo que más me gusta es que es de canalé básica, pero en los hombros tiene un poquito de manga abullonada. Una camiseta de canalé muy bonita, muy elegante. Y también creo importante, como la camiseta es bastante básica, algún complemento. Por lo tanto me he puesto un collar completamente básico en tonalidad dorada, digamos, para añadir algo especial. Como zapatos he escogido estas sandalias, que las compré la semana pasada en el mercadillo y la verdad es que me encantan. Las estoy utilizando muchísimo y son en una tonalidad que yo combino con absolutamente todo. Y en este caso me voy a poner este bolsito porque creo que el look es bastante básico y lo que quiero es añadir un poquito, digamos, de elegancia, un poquito de más sofisticación. Me gusta que la cadenita sea en color dorado, le añade un poquito más así de elegancia. Hace que el look se vea un poquito más bonito. Bueno chicas, como estáis viendo he combinado la bermuda con una blusita en color lila. El color lila está totalmente en tendencia. En las tiendas podéis encontrar un montón de prendas en este tipo de tonalidades. Yo tengo esta que es de Lefty, de hace bastante tiempo y me fascina. La utilizo muchísimo, es un básico. Siempre recomiendo que compréis blusas en tonos básicos porque nunca van a pasar de moda. Y esta tiene un detalle especial y es que tiene volantes que la hacen un poquito más delicada. La tela también es fluidita y es una tela que viste bastante. También es importante que a la hora de comprar no fijemos en la calidad de las telas porque eso va a hacer, bueno, que tu prenda se vea más elegante. En este caso me he puesto mis sandalias básicas de tono marrón. Y con este look así tan cómodo me voy a poner este bolso que es de rafia y que en esta temporada de verano y días de calor me fascinan porque le dan mucha alegría a los looks. Hacen que el look se vea un poquito más bonito, un poquito más delicadito, romántico. Me encantan. La siguiente idea sería combinar la bermuda con una blusita que sea en tonalidades también beige. Esta es una blusita también de Lefties que lleva conmigo mucho tiempo y que como veis tiene un estampado muy veraniego de palmeras, de caravanas. A mí la verdad es que esta blusita me encanta y yo no sé por qué pero a mí me da un aire como de safari. Creo que tiene que ver con la tonalidad. Es una tonalidad así entre beige y marroncita que queda perfecto si queremos crear un look así como si fuera de safari y con un pantalón en esta tonalidad se ve preciosa. Estoy segura de que blusas de estilo safari podréis encontrar en las tiendas o por lo menos que nos inspiren a lo que sería un look de safari. Como el look es bastante casual y un poquito digamos más deportivo o cómodo yo me he dejado mis sandalias marrones pero si por ejemplo yo quisiera este look para una excursión al campo pues me pondría unas bambas blancas sobre todo para ir cómoda y con este look yo me pondría este bolsito que también es de verano este es como tejido y tiene la asa en tonalidad marrón pero el color digamos del bolso va perfecto con la blusa y con este look queda muy bonito. También me parece una buena idea combinar la bermuda con camisetas básicas esta por ejemplo es completamente básica y tiene rayas en tonos rosa pastel es de Bershka, la tengo ya de hace tiempo pero alguna camiseta básica de rayas así en tonos pastel estoy segura que quedan preciosos con una bermuda en color así beige. Bueno en este caso como zapatos me he puesto estas sandalias que tienen tiras entrelazadas y tienen bastantes perlitas porque el look es bastante básico entonces lo que quiero es añadir alegría con los complementos y por supuesto como la camiseta tiene franjas de color rosa en tono pastel me voy a colocar este bolsito que es en tonalidad rosa. Siguiendo por las camisetas me parece una idea muy divertida combinarla con una de Disney en este caso yo he escogido esta que es del Rey León y me fascina la compré en invierno y me encanta esta es en tonalidad entre gris y negra pero si tenéis alguna blanca muchísimo mejor porque ahora que estamos en verano pues apetecen más los colores claros y como sandalias me he vuelto a poner las marrones completamente básicas que van perfectas con este look como en este caso la camiseta tiene una tonalidad en tono celeste me voy a colocar este bolsito sobre todo para añadir tonalidad a este look que está un poquito como opaco entre el beige y el gris entonces con este bolsito añado alegría, añado color y seguimos con las camisetas y en este caso me he puesto esta que es de rayas básicas, rayas azules, marino a mí me encanta esta camiseta, esta es un básico de mi armario que tiene ya bastantes años en mi armario y me encanta por detrás tiene un detalle que es lo típico que suelen tener digamos las camisetas de marinero y por eso es una pieza muy especial de mi armario que nunca pasa de moda y que a mí me encanta y con esta bermuda también se ve muy bonita sigo con las sandalias básicas marrones pero en este caso me voy a colocar este bolsito que es de rafia y que tengo también desde hace muchísimo, me fascina y creo que le da un toque de elegancia a este look y bueno chicos y chicas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estos looks si es así por favor déjame mucho me gusta yo me despido por el vídeo de hoy pero nos vemos en el siguiente chao